¿Qué es la República del Terror? Falta de recolección de basura, hojas de los árboles que no terminan de ser recogidas por falta de personal y por sobre todas las cosas manchas de humedad e insectos caminando por ejemplo dentro del Palacio de las Muñecas han convertido este lugar en algo realmente terrorífico y un panorama muy desagradable especialmente para aquellos bonaerenses que vienen por ejemplo desde otras ciudades como Mar del Plata, Tigre, Victoria también por citar un ejemplo Quilmes o Grazategui a recorrer este lugar que a los platenses nos debería representar y hoy por hoy lamentablemente por la falta de mantenimiento no hace otra cosa más que dejar un muy mal ejemplo recorrida en plenas vacaciones de invierno en lo que se ha convertido en la República del Terror ¡Gracias! Imitando una arquitectura similar a la del norte de Europa o los países tales como por ejemplo Ucrania o Rusia detrás de nuestra posición está el Palacio de las Muñecas aquí en la República de los Niños en este informe de la República del Terror pudimos acreditar que después de una semana de vacaciones de invierno lamentablemente el estado del interior de este edificio es deplorable humedad en los techos, tomas corrientes que están fuera de uso y en muy mal estado, cables sueltos insectos que caminan por las ventanas y por supuesto la suciedad vidrios que están marcados y falta de mantenimiento esto es el símbolo de la plata, lo que nos representa ante bonaerenses que han venido por ejemplo de Tigre, de Victoria, de La Matanza, de Mar del Plata a visitar este lugar que lamentablemente está absolutamente descuidado en el momento más concurrido y buscado de todo este año 2022 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!